Nacho. Hola, ¿qué tal, presidente? Nacho Larcón del Confidencial. Usted lleva aquí en el Consejo Europeo desde el 2018. Desde entonces, el debate migratorio, el otro día una fuente europea nos hablaba de que había girado mucho a la derecha. Los otros gobiernos socialdemócratas, Dinamarca, Eslovaquia, estaban en la reunión de hoy con Meloni. Alemania también ha girado mucho en política migratoria. Mi pregunta es, si no piensa usted que en este discurso de la migración España se está quedando sola, si usted se siente arropado por otros Estados miembros y en ese caso, ¿cuál es? ¿Y hasta qué punto España estaría dispuesta a pelear para que estos centros, esta idea innovadora de centros fuera de la Unión Europea, no sea una… no entre dentro quizá de la discusión sobre la directiva de retorno, que es un poco lo que se ve de fondo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho, por sus preguntas. A ver, yo creo que en muchas ocasiones cuando afrontamos algunos debates, más que lo ideológico está lo geográfico. Y es evidente que hay países que están sufriendo el fenómeno migratorio desde hace mucho tiempo, y usted ha mencionado algunos de esos países, en cuanto a la integración de los migrantes en los movimientos que se llaman secundarios, mal llamado secundarios porque estamos en el espacio Schengen, y por tanto creo que muchas veces se entrecruzan, se entremezclan, no solamente las cuestiones de la pertenencia a una familia política, que la condición geográfica del primer ministro o primera ministra de turno. Y evidentemente yo, pues en estas cuestiones me puedo sentir más próximo a algunos primeros ministros de países del Mediterráneo, que a lo mejor a algunas colegas de mi propia familia socialdemócrata. Pero en todo caso, lo que me parece relevante de la carta de Ursula von der Leyen, donde se establecen, donde están, digamos, las principales propuestas de la política migratoria, es que uno puede estar o no de acuerdo en algunas de esas propuestas, como es nuestro caso, por ejemplo, con estos centros de internamiento en terceros países. Pero hay otras muchas cosas en las que nosotros nos sentimos no solamente reconocidos, sino también padres y madres de esas propuestas. Y si usted mira algunas de esas propuestas que ha planteado en su carta la presidenta de la Comisión, pues claramente son propuestas que viene defendiendo España desde hace tiempo. Por tanto, bueno, yo creo que vamos caminando en, digamos, un marco de política migratoria en donde podemos encontrar elementos comunes, aunque hay algunos efectivamente que son claramente contrarios a nuestros valores, a nuestros principios, y a nuestra forma de ver la política migratoria. Pero en todo caso, yo creo que decir que España, si España ha sido la cedora del pacto de migración y asilo en el año 2023, en nuestra presidencia, por tanto, todos los países, o al menos la mayoría de todos los países, están diciendo que anticipemos la aplicación del pacto de migración y asilo. Por tanto, yo creo que es un buen acuerdo que nos costó, y usted lo sabe porque sigue la política comunitaria desde hace mucho tiempo, 15 años, y fue bajo una presidencia española. Nosotros también tuvimos que ceder en ese acuerdo porque hay muchas cosas que a nosotros tampoco nos gustan, pero en aras de ese acuerdo, pues, cedimos, y yo creo que es lo que nos toca ahora, ¿no?, desarrollar este acuerdo y implementarlo de una manera no solamente eficaz, sino equilibrada, porque recordarán ustedes que el gran debate que se produjo en relación con este acuerdo fue la responsabilidad y la solidaridad. Y, por tanto, los dos conceptos tienen que ir de la mano, y nosotros, pues, evidentemente, somos responsables en el control de nuestras fronteras, pero exigimos también la solidaridad por parte de los otros países. Bueno, mamá, si quieren y ya. Buenas noches, presidente. Manuel Gómez, del diario El País. Anticorrupción ha publicado hoy, o bueno, hemos conocido la noticia de que anticorrupción dice que sin el señor Ábalos no se entendería la trama del caso Cuauldo. Me gustaría preguntarle si, bueno, usted asume algún tipo de responsabilidad por el nombramiento del ministro Ábalos. Gracias. Pues, muchas gracias, Manuel. Fíjese, asumo tres responsabilidades que dije en las Cortes Generales el otro día. El primero de ellos, la primera de las responsabilidades es actuar con contundencia. Y este Gobierno, y yo como secretario general, en este caso del Partido Socialista, actué con contundencia hace ocho meses. Cinco días después, cinco días después de que se dieran a conocer públicamente algunos de los indicios que ahora efectivamente parece que se han constatado por parte de la Guardia Civil y de la UCO. En segundo lugar, siempre lo he manifestado, la colaboración con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso también la apertura de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que por cierto fue cerrada con el voto afirmativo del Partido Popular. Y finalmente, pues, trasladar a los ciudadanos y ciudadanas que este Gobierno va a continuar con su hoja de avances económicos y de avances sociales hasta el año 2027, donde mi compromiso, el que manifesté en el discurso de investidura, es claro y es firme. Queremos que España, dentro de tres años, sea un país mucho más próspero, más unido en lo social y territorial, que fue en el año 2017, cuando, bueno, pues, se produjo el último año del mandato del señor Rajoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.